Muchas gracias, señora Presidente, quiero agradecer a este cuerpo la aprobación de la tabla por las condolencias por el fallecimiento de la señora Silvia Somenzi. Quiero dar la bienvenida a los familiares, representantes de ONGs, amigos que se han hecho presentes hoy en este recinto, Silvia en esta legislatura siempre defendió principios con honestidad, con pasión y con vemencia. En consecuencia, quiero que en este día esta legislatura le rinda su merecido homenaje. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias. 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 Gracias.